Bienvenidos al canal Planeta Mar, hoy vamos a aprender usos del agua de mar en la cocina. Ayer comentamos que la cebolla cuando se corta se puede sumergir en agua de mar y estará mejor que envuelta en cualquier papel plástico comercial, en agua de mar es como mejor se conserva y le da un sabor estupendo, luego otro uso por ejemplo un bote de garbanzos que hemos empezado de los que ya venden cocinados, entonces él sabe que tiene una pasta que le da un sabor muy industrial pues él se va usando se quita los garbanzos y se rellena con agua de mar de manera que el sabor de estos garbanzos estará más fresco que con la pasta con la que vienen. Ya sabéis que la verdura la pongo toda en agua de mar antes de hacer una ensalada, puede estar una hora, dos horas, el tiempo que queramos, lo que va a hacer es ganar, gana en nutrientes y pierde los pesticidas que es de lo que se trata. Bueno pues vamos a ir sacando las verduras que vamos a hacer en una ensalada y seguimos ahora. Pues ya tenemos aquí todos los ingredientes para irlos cortando, la cebolla, cortamos lo que vamos a usar y lo demás lo metemos otra vez en su taza con agua de mar, ya directo para la nevera. Y como digo yo, la cebolla tiene un gusto buenísimo, no llega a fermentar, pero poco le falta. Tomate, como no es ecológico, pues con más razón hay que ponerlo en agua de mar para sacarle lo que le hayan echado. De esta manera dicen que lo ecológico siempre puede coger pesticidas de otros campos cercanos, porque claro, el viento no entiende de fronteras, igual que hablábamos del mar. Bueno, tenemos ya aquí cortados los tomates, la cebolla, cortamos el calabacín, que ya sabéis que le he hecho calabacín crudo, también le llamáis tapín, ¿no? Se le echa crudo a la ensalada, así tenemos el verde, que es el magnesio, sabéis que el magnesio está en la clorofila, y es importantísimo ese detalle, la clorofila es el magnesio, igual que el hierro es a la sangre, el magnesio es a la clorofila. Bueno, aquí tenemos el tapín, el calabacín crudo, tomate, cebolla, se trata de tomar mucha verdura para llenarnos con comida cruda y vegana, para que luego el alimento calórico, pues sea el menos posible, porque si nos quedamos con mucha hambre, luego vamos a comer más de pan, frutos secos, etcétera. Cosas que no nos conviene comer tanto como esto, así que hay que introducir una de las comidas que sea cruda y vegana, que es mejor que la ensalada, obviamente. Bueno, pues ya tenemos aquí el aguacate con un cuchillo, le he hecho una rayita y ahora con una cuchara se saca. Que estupendamente. Bueno, para todo esto hay que tener las manos limpias, obviamente. Vamos por aquí. Bueno, ahora vamos a echar los garbanzos. Bueno, pues aquí tenemos ya los garbanzos bien lavados en agua de mar. Le he tirado varias veces el agua. Y esta última agua que está más limpia, agua de mar, se la echamos a los garbanzos que van a ir a la nevera. Ya les rellenaremos con más agua. Bueno, pues ya queda menos. Los garbanzos de la ensalada van de miedo y hace que sea ya como un plato casi único. No es necesario tomar mucho más. Bueno, pero para que tenga más alimento le vamos a echar sésamo del rubio. Bueno, otro poco del sésamo, también le llaman aquí ajonjolí. Negro. Y algún contenido más tendrá, ¿no? Bueno, este es el que está abierto. Orégano. Este es el que está abierto. Orégano. Este es el que siempre cae por fuera, pero ahí se queda ahí y no mancha. Son esas ideas. Son tontas, pero oye, sirven. Vinagre, por supuesto, de manzana. A mí me gusta bastante. Y lo uso mucho. Vamos a ver. Esto es una especie que tiene sobre todo comino, cúrcuma y pimienta. A mí me gusta que tenga todavía más. Así que le echo otro poco de comino. Bueno. Y ahora que nos falte el agua de mar. Que es la que vamos a ver todos los ingredientes. Para que se reparta. Bueno, pues. Buen provecho. A disfrutarlo. Yo creo que poca hambre me va a faltar. Me va a quedar después de tomarme esto. Venga, bienvenido. Dale me gusta. Compartidlo si queréis. Compartidlo si queréis.